Lucas, ¿cómo te sentiste en tu vuelta a la titularidad? El huevo confió en vos para este partido. ¿Qué te dijo también que podías aportarle al equipo contra Arsenal? Bueno, no, nada. La verdad que haga lo que venía haciendo en la semana. Estaba entrenando bien. Tocó un partido complicado. Ellos vinieron a hacer su partido. Creo que se cerraron bien atrás. No pudimos abrir el marcador, pero también lo positivo que nunca dejamos intentar. En el primer tiempo tuviste una ahí. Dudaste en pegarle con zurda. ¿No te animaste? ¿Qué te acordás? ¿Cómo fue? Un lateral fue que el chino sacó rápido. Ahí quedó un hueco. Cuando pasé el primero, ahí se me fue un poquito larga. Y bueno, no quedó bien para pegar el arco. Pero bueno, como tejerante, creo que todo el equipo intentó mucho para poder ganar el partido hoy. Ya se cerró como local el torneo. Hoy fue el último partido frente al Arsenal de Lola Barriga y Luna. ¿Qué balance hacen como grupo de todo el torneo? Pero generalmente como local. Bien, bien. Creo que nos hicimos fuerte acá de local. Nos tuvimos un buen arranque de campeonato. Fuimos fuerte. La verdad que el grupo está muy bien. Y entonces lo pudimos sacar. Hoy si ganamos nos poníamos un punto de la Copa, que es uno de los objetivos nuestros. Así que creo que es un balance muy positivo. Esperemos con Lanús sacar un buen resultado para estar acá a casa. Y terminar un buen primer campeonato, la verdad que creo que cerca del puesto de Sudamericana. ¿Cómo crees que se va a dar ese partido el domingo frente al grano? Bueno, va a ser un partido muy intenso para nosotros. Ellos son un equipo que sabe lo que juega. Están pegando el campeonato. Estuvieron siempre en los primeros puestos. Entonces creo que tenemos que hacer un partido muy inteligente para traernos puntos acá para casa. Gracias, Lucas. No, por favor. Gracias.